Nos encontramos aquí con el doctor Silva Vela, están en un nuevo proyecto ya político de su vida. Sí, fíjate, los últimos meses he meditado muchísimo sobre qué es lo que va a pasar a futuro y yo veo en mi futuro una participación dentro de lo que es mi querido municipio de Navajoa. Vamos a tratar de juntos, ciudadanos y tu servidor, poder conjuntar esfuerzos para poder sacar del estancamiento que tiene nuestro querido Navajoa. Es un estancamiento en el área de economía, en la cuestión del problema del desempleo. Es un estancamiento en cuestión de infraestructura y en donde vemos que de ser la ciudad que ocupaba el tercer lugar en importancia en cuanto a crecimiento, pues ahorita está entre el quinto y el sexto lugar. Entonces, pues vamos a rescatar. Las ciudades hermanas de Obregón y Mochis del estado de Sinaloa, pues nos rebasaron con mucho. En la década de los 60 era una competencia muy bonita, ver a las tres ciudades cómo iban creciendo. Y pues ahora es muy triste ver cómo se estancó Navajoa y cómo han crecido enormemente Ciudad Obregón y Mochis ni se diga. ¿Y cuál es el proyecto, en pocas palabras, así que nos puede dar a conocer, que tiene para la ciudadanía navajovense? La clave se llama participación social. Vamos a tratar de buscar la participación social en el área de economía, que no sean las decisiones totalmente monopolizadas en una sola cabeza, sino que necesitamos pedirle el apoyo a los empresarios, al sector industrial, para que nos digan cuál es el camino. Y nosotros, en un momento determinado, funcionarios públicos, ser un instrumento para alcanzar el desarrollo que ellos puedan proponer. En materia de infraestructura, necesitamos tomar las decisiones desde un punto de vista colegiado, en donde sean precisamente los profesionistas del área de la construcción los que determinen cuál va a ser la planeación que va a hacer que resurja y que le dé la pauta de crecimiento que se requiere a nuestro querido Navajoa. Ahora, no es fácil. Si se trata de manejar, llegar y manejar un presupuesto que ya está asignado a nuestro querido Navajoa, pues cualquiera lo hace. Necesitamos buscar los recursos adicionales, extraordinarios a lo que es el presupuesto. Un presupuesto en Navajoa que está totalmente comprometido, prácticamente en más del 90% con el gasto corriente. Entonces, necesitamos saber en qué cajones, a nivel federal, estatal, están aquellos lugares en donde podemos bajar y conseguir esos recursos extraordinarios que requerimos forzosamente para detonar el crecimiento que la gente espera y tiene sus esperanzas puestas. Y en un marco de total transparencia y corrupción, evitarlo. En ese marco de transparencia y corrupción lo queremos alejar, lo queremos eliminar totalmente. Y la única manera es darle resultado a la gente, que no quede en palabrería. Desgraciadamente estamos viendo que los sistemas de transparencia y corrupción, ahorita, pues, vemos cómo están las cosas, lo que está ocurriendo en nuestro país, y parece que son letra muerta. Porque vemos que le dan a municipios calificaciones de excelencia, de sobresalientes, de primer lugar, de segundo lugar, y pues el ciudadano no es tonto, sabe lo que está ocurriendo. Lo reconocemos perfectamente y algo hay que hacer al respecto. Algo que haga que recupere la credibilidad a la gente. Esa credibilidad que cada vez está más perdida hacia toda la clase política. Gracias.